Vamos por la tercera toma, por la tercera toma, todo el cuerpo, en sí hay mucha magia, ¿cierto? En sí hay mucha magia, entonces pasa un escáner por todo el cuerpo y el cuerpo se va viendo invisible, estos son ejercicios para hacer pruebas hasta donde está concentrado o hasta donde puede hacer el viaje. Si no, lo trabajaremos con otra técnica. Pasa un escáner y arriba hay un espejo donde uno se ve. A medida que pasa el escáner, el cuerpo se va haciendo más invisible. Más invisible. Y el cuerpo se va relajando cada vez más. Y mi voz ayuda a esa relajación. Pasa la primera vez el escáner y es como si estuviéramos quitándole el color al cuerpo. Partículas, pixeladas, hasta que quede totalmente invisible. Pasa ese escáner cinco veces por todo el cuerpo y en la quinta queda totalmente invisible el cuerpo. Y en el aire de ese espejo uno se ve como va perdiendo color. Y el cuerpo muy relajado, muy pesado, que queda inmóvil. Inmóvil porque está descansando. Porque está por fin desconectándose de la mente. Y vamos a trabajar es con la mente. Con el espíritu más allá de la mente. Con el universo más allá del universo. A medida que pasa ese escáner, el cuerpo está, pero inmóvil. Y el espíritu más en movimiento. El espíritu se siente muy liviano. Mauricio se siente muy tranquilo. Cada vez más feliz. Porque es un ejercicio, esto es un desierto. Donde ahora sí por fin estoy yo solo conociéndome. No hay interruptores. Ni distractores. Sino solamente el espíritu y Mauricio. Y en este momento mi voz es la voz del espíritu. Cuando sé totalmente invisible me avisa. Muy invisible y muy pesado. Solo puede hablar. No se puede mover nada del cuerpo. Solamente hablar. De 10 a 0. Y cada vez más relajado. En un sueño profundo. Pero me escucha. Y vamos a recordar. Cosas. Que tenemos que recordar. Si no es de este mundo. No importa. Si son recuerdos que no parece que fueran recuerdos. Porque no nos acordamos. No importa. Hay recuerdos ocultos. 10. Cada vez más invisible. Más pesado. Más cerca. A los recuerdos. A lo que venga. 9. Al llegar a uno totalmente invisible, totalmente pesado y lúcido en conciencia. Al llegar a uno, muchos recuerdos. Muchos recuerdos. 2. Muy dormido. Pero me escucha. Quedan imágenes. Muchas imágenes. Uno. De todas las imágenes. Escojamos. Una. La que salga. Escojamos. Sin traccionalizar. Sin traccionalizarla. Lo que aparece. Se siente. Fuera de ver la imagen. Se siente. Lo que se vive ahí en la imagen. Se experimenta. Cuando aparezca me dice. Sueño. Siente mucho sueño. O qué pasa con ese sueño. Entonces más profundo. Muy relajado. Pero mi voz no se desconecta. Ahí vamos muy bien. Mucho sueño. Tanto sueño. Que vamos a dónde va el espíritu. Cuento tres. Muy profundo. Y vamos a ese sueño. Que es real. Uno. Mucho sueño se siente. Pero se puede. Escuchar. Sentir. Y ver. Experimentar. Y socializar. Y socializar. Dos. Tantos sueños. Que van llegando. Esos sueños. Dos. Uno. Mucho sueño. Aparecen imágenes. Muchas imágenes. Se está viviendo el sueño. Cuando aparezcan esas imágenes me avisan. Pero aparece muy rápido. Se está soñando. ¿Qué se está soñando? En blanco totalmente. Entonces. Entonces. Escuchemos el corazón. Y el corazón nos va a dar respuestas. Concentras en el corazón Como palpita el corazón Sienta el movimiento del corazón El pulso se siente Y el corazón traerá todo lo necesario para dar respuestas Y viene la primera pregunta Se le va a preguntar al corazón Se le pregunta al corazón ¿Por qué ha disminuido? La productividad Mauricio El corazón responde sin pensarlo Porque hay menos contratación Sin pensarlo El corazón manda el mensaje Y lo socializa No se sabe El corazón no tiene respuesta Ni una creencia Bueno, el corazón va a dar alternativas ¿Qué alternativa nos da el corazón? Para que hayan más ingresos Todo lo que sabe hacer Negocios El corazón es el corazón El corazón es el que está hablando No la parte racional El corazón Dice que negocios La inversión o el gasto ¿Cuál es mejor? La inversión La inversión La inversión ¿Se ha gastado mucho? ¿Se ha gastado mucho? ¿Hay un sentimiento de culpa por haber gastado mucho? ¿Hay un sentimiento de culpa por haber gastado mucho? ¿Qué se siente cuando uno se culpa? ¿Tiene un sentimiento de culpa por haber gastado mucho? No ha pasado ¿Ya ha pasado el sentimiento de culpa? No ha pasado el sentimiento de culpa por haber gastado mucho? Ah, ok. O sea, has tenido mucha plata y se ha gastado, ¿cierto? Y eso hace que uno se sienta como que no administra bien. ¿Cuántas veces han pasado esos eventos? ¿Siempre es toda la vida? O sea, que son muchas las veces que se ha tenido abundancia y se gasta la plata, ¿cierto? ¿La plata para qué se hizo? ¿Cierto? Para gastarla. Y otros, los más inteligentes, ¿para qué la usan? Para invertir. No quiere decir que usted sea brutildo, sino que hemos pensado como nos ha enseñado la cultura. A gastar. A gastar y a gastar. ¿Por qué nos han enseñado a gastar? Porque es un pobre más, ¿cierto? A la cultura le conviene que la sociedad sea pobre, económicamente hablando. Nos llenan de tarjetas de crédito. Nos llenan de créditos. Con ese fin. Porque el sistema está diseñado para que nosotros no seamos empresarios. Y los empresarios diseñaron esto para no tener competencia. Entonces, ya que se presentó, o sea, ha presentado varias veces el gasto, o sea, el tener solamente para gastar. No nos culpemos por lo que pasó, porque lo que ha pasado ya pasó. Ya no existe el pasado. Y ya la plata tampoco existe y ya se gastó. Ahora, la historia no es lineal. Es curva, como una onda.